vamos a escuchar con tu enfoque manual. ¿Qué traes? ¿Cómo está, don Joaquín? Buenas tardes, tonta. Ahora sí que empatamos el día de ayer, entonces estamos de buenas tanto usted como yo, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Yo quería, voy a entregar a los Pumas, pero bueno. Bueno, la verdad nos debieron de haber ganado, pero ya que les digo. Vamos con esta foto, justamente la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Cancún, en donde fue a arrancar las obras en Quintana Roo. ¿Qué foto vemos? Lo vemos justo como al inicio del evento, en donde aparece Jorge Nuño, Carlos Joaquín González, si no me equivoco, Jorge Argani y Mara Lezama. Aparecen todos en cuadro. ¿Qué sucede en esta foto, más allá de que, puedes decir, pues están empezando el evento y le van a pasar el micrófono al presidente? El presidente tiene una actitud de desinterés total, está con las piernas totalmente su compás, está abierto, las manos están atrás, escondidas. ¿Por qué atrás, escondidas? Si hablamos de comunicación no verbal, es justamente el desinterés, el pues estoy aquí, pero no me voy a involucrar. Yo no me involucro en los temas que aquí estamos presentando. Y ojo, no son las obras en Quintana Roo, y lo digo igual por el resto de las autoridades. Las personas, los ciudadanos que acudieron a este evento, fueron justamente las madres de las mujeres, hijas desaparecidas en Cancún, en el estado de Quintana Roo, está viendo una crisis donde hay muchísimas mujeres que están desapareciendo día con día y nadie hace nada. Esta foto me salta mucho a la vista, porque si podemos ver tal cual, el presidente está viendo hacia otro lado, manos hacia atrás, los otros tres personajes, ninguno ve a la gente, ninguno está en una actitud empoderada, en una actitud de aquí estoy para ti, gente, aquí estoy para escucharte, y sobre todo para escuchar las urgencias humanas que hacen falta en este estado. Esta fotografía para mí es muy grave en ese sentido, porque incluso en el resto del evento y posteriormente cuando salen a querer tomarse fotos o convivir con la gente, en realidad la gente lo que les hace es exigirles acciones para esta crisis, y ninguno de ellos hace caso, ninguno de ellos los ve a los ojos, y cualquier personaje que está aquí en esta imagen está totalmente desentendido de lo que pasa en Quintana Roo. Bien. Gracias, Laura. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Con su enfoque manual. Bueno.